Desde el momento en que salió, que ya comenzamos a denominar pandemia, el personal médico se preparaba de manera emocional, de manera científica, para la llegada a Nicaragua. Cuando llegó el primer caso, fue un deber de nosotros, de en este momento que ya llega el coronavirus a Nicaragua, prepararnos más y esforzarnos más para lograr ayudar a todas estas personas. Cuando nosotros entramos a nuestro horario laboral, nos disponemos a realizar, a colocarnos nuestro traje de protección. Luego nos disponemos a ir a la sala, donde se encuentran los pacientes. Muchas veces tenemos pacientes que necesitan de nuestra atención inmediata y necesitan nuestra vigilancia permanente. Para todo el personal de salud es difícil ver llegar al paciente, algunos en estado leve, otros en estado delicado. Es muy difícil para nosotros emocionalmente ver el sufrimiento no solo del paciente, sino también de los familiares. Es difícil porque también nos sentimos agotados, pero es algo que también nosotros hacemos el esfuerzo. Es indescriptible la satisfacción que siente el personal médico, que siento como médico al ver a una persona que se recupera y que vuelve con su familia, que vuelve para seguir adelante en su vida, que pasó por un momento muy duro y en el que gracias a Dios y con la ayuda de nosotros pudimos ayudarlo, lo pudimos salvar. Cuando vengo aquí a la unidad de salud, en muchas salas, la mayoría de nosotros hacemos una oración grupal, ¿verdad? Entre el personal de salud, enfermería, médico, todos los que nos encontramos ahí, incluso pacientes, ¿verdad? Se nos unen a la oración y pedimos, ¿verdad? Pedimos que nos dé fuerza, que nos ayude a salir adelante, que nos ayude de sanidad, no solo al personal médico, sino también a los pacientes, a sus familiares y prácticamente a toda Nicaragua, porque es algo muy importante y es algo que nosotros le hemos tomado como una práctica en el día a día. Vamos a salir adelante. Es algo duro, no lo vamos a negar, ¿verdad? Pero con la fe en Dios, con el esfuerzo, ¿verdad?, de todos, podemos salir adelante. Gracias. 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 Gracias.